Música Música Pasa Itaca, pata con la goce, yendo a por el riñón Por la ruta, te lo he hecho pata, hacia Santa Rosa Manejadito, te lo he hecho pere, con mucha esencia Música Música Que bonito corre Opirativa, Hondora y Mara, que bonito corre Por la ruta, te lo he hecho pata, hacia Alemaní Manejadito, te lo he hecho pere, con mucha esencia Música Música Naranja verde, verde y naranjita, y en el llorazo, soy aña huachcante Música 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 Música